Música Somos un deporte relativamente nuevo en el país Ya este es el tercer campeonato nacional Se trata de llevar el zumo a todos los rincones de Venezuela Ya es el tercer año y ya hay 12 asociaciones ya registradas como tal Y la meta es que en todos los estados y en los rincones del país llegue el zumo Música La preparación física comenzó hace 10 meses Que entreno en el área de deporte de combate Una captación que realizó mi entrenador en los días de enero Y dijo no, este es el muchacho 18 años, tamaño y peso necesarios Vamos a entrenarlo Y a lo raigo de todos estos meses Una preparación física y mental exigente Música Este evento cuenta con la participación de 10 entidades o asociaciones del país Con un aproximado de 85 atletas entre ambas categorías Y el cual se estará desarrollando el día de hoy Para sacar la selección Que participará el año que viene En el suramericano de adulto y juvenil En la ciudad de Buenos Aires, Argentina Música 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 Gracias por ver el video.